Entre Dominicana y Nicaragua Conecta Machado un elevado hacia el Jardín Central Profundo el Batazo va retrocediendo al Center Fielder Cerca de la pared da un salto Sencillo aquí puede cambiar eso Conecta Jiménez un elevado entre Center y Nicaragua Corta el Batazo van los tres Y le llega en forma sensacional el campo Conecta Rodríguez un elevado profundo por la izquierda cerca del poste Va buscando el legfielder cerca de la pared Amigos ha capturado la pelota El legfielder Valle ¡Guau! Colchoneta con un grosor enorme No creas que fue a dar ahí contra pared Pura pared No, es colchón Eso es colchón Vean ahí Pueden ver Donde dice 3'44 ¡Qué tremenda atrapada de Norlando Valle! El jardinero izquierdo La mano sí daba la impresión que se le Viraba un poco largo Ahora Juan Diego, Juan Diego Y atrapa Montes Quien está en la inicial No hay outs Conecta Soto fuerte De frente al inicialista Y al lado de la base Y al lado de la base Y al lado de la base Caught por el doble play ¡Guau! ¿Cuánto puedes hacer ahí si eres Mejía? Si eres el primer jugador de base Fue un roque ¡Guau! ¡Muy bien! El mejor juego del Clásico Mundial hasta el momento Elevado profundo hacia el Jardín Central Corre rápidamente Contra la pared Montes ¡Ay! Otra gran jugada De la defensa de Nicaragua En este juego de pelón 2-2 de Franco Puntes Donde está en el centro Fiel Hora de gol Montes All the way back to the wall And another catch Dada pasada De 4-34 Elevado profundo Por la parte derecha ¡Honronazo! Juan Soto Por el Jardín Derecho 5-0 Dominicada Con este tablazo solitario De Juan Soto Al séptimo episodio Último tercio De este juego de pelota Manny Machado Conecta un elevado profundo Hacia la parte derecha Del campo ¡Honronazo! Manny Machado Se desquita Y por fin Vuela la barda Ahora Por el Jardín Derecho Social Social over there First base Bilingual Bilingual Yeah Yeah That advantage Hard hit ball Speared by the shortstop Latong Playing over on the shift Another nice play by him Absolute rocket The good thing about this play though It was a long hop Doesn't matter how hard it was hit As long as you get the long hop You can stay behind it Use those soft hands Look how long that is Look how behind it He is Make it more of a can of porn Than anything else The key to this whole thing Is the long hop And staying behind it Get your eyes behind that glove So you can track it all the way Second They'll go to second To get the out there And then the ball slips out of the hands Of Latone And actually I mean It didn't slip out It hit Willie Adamas He's hitting it Into his back Right into his back Whoops But Thomas is like Man what are you doing Oh lord You don't see that every day You know What we call pop up slide Right there Right out the bag You see that face Oh It's gonna hurt tomorrow That one is hit hard To right center field And caught on the move What a catch by Valle And the runner doesn't know That the ball was caught So the throw is gonna go back To first And Candelario Just kept on going You mean he caught it That's a double play And the side is retired Wow Valle Banged up But Hangs on to the ball Nice play for Nicaragua Great Machado at third Willie Adamas Very solid At third Really Adama Very Solid Machado It's gonna fall It will come to third Leighton Has to stop at second Leighton has to start At second Did exactly Awful We've seen The good pitchers Especially in this tournament Good pitches Right there Not too much You see right there Not trying to do too much Just trying to Just fight them Good hitters They find a way Good hitters They find a way A change of screwball About that's throws And we're gonna go with it His whole body's going that way The bat's going that way The barrel's going that way And all you can do after that Candelario is just hope And dive And that's a live drive Bees into the left field And really It wasn't waiting around One run is in Here comes the throw Home The tag Out at home Play Right through that Baseball Completely misses The cutoff Throws a strike To Mejia You talk about rally That's a situation He's sending him the whole way Put the stop sign Post Machucon Valdez La mafilia That's a pelotas Que queda en Territorio Para llegar a circulación Después del machuconcito No había mucho que podía hacerse ahí En el caso de Valdez y Dominicana Y en el libro ¿Y en el libro cómo aparece eso? Líneazo Perra línea Al izquierdo ahí Sí En el librito eso es un palo Es que son unas por otras en el base Hay veces Que le das en el mero botón Y ahí está el guante Y no le puedes dar más rico Así que Ese es el béisbol Se balancea Usted poco El duque Ebert Es el lanzador Lo vemos en los numeritos Con tren del norte La liga nicaragüense 0 y 2 para Juan Soto El envío Aboní Caracanica Siéntate Ebert le va a decir A sus hijos Nietos Bisnietos A todos Mandé a sentar Con chocolatito Venenoso Medicina pinolera A Juan Soto Techo tremendo futuro El envío Aboní Caracanica Y también Le receta Vitamina K Wow A ver Este es un jovencito Ebert Que nunca ha pichado Tampoco profesional Más que en la liga pro De Nicaragua Pero fuera de Nicaragua Pero fuera de Nicaragua Pero a ver Acaba de punchar A Soto Y a Julio Rodríguez Ebert Aboní Caracanica Y siéntate Pura medicinita Pinolera Cortesía de Ebert